El alivio por haber clasificado y por la entrega de los jugadores, creo que fue total, que ninguno se guardó nada, que dejaron todo y que bueno, los hinchas y la gente que vino hoy al partido deben sentirse orgullosa de lo que dejó cada uno de los jugadores de gimnasia. Ahora preocupa la lesión de Diego Vielkevic y lo de Daniel Ramasco también que está con alguna molestia, ¿cuál es la situación de ellos? Lo más complicado es lo de Diego, hoy tuvimos a Daniel que tuvo que infiltrarse antes de entrar a la cancha, por eso el cambio prematuro en el segundo tiempo, pero bueno, la felicidad de ganar, hay que disfrutarlo, hay que cuidarse, se vienen partidos difíciles, se vienen finales también, pero el orgullo de estar participando de ella, seguramente que ya no lo saca nadie. Circuló un rumor periodístico en estos últimos días que indicaba que usted estaba recibiendo algunas ofertas y que estaba en duda su continuidad de aquí en adelante en gimnasia, ¿qué hay de cierto en esto? El que vino y me vio el partido tiene alguna duda de que estoy metido en gimnasia, solamente que me juego la vida, que me peleo por el equipo que hoy me ha dado trabajo. Así que todas las versiones son infundadas y yo voy a seguir como ha sido toda mi carrera deportiva, defendiendo los colores de la institución que me ha dado trabajo.